It's a woman's world, so to speak, pussy and sour Never giving credit where it's due Cause you don't like pussy and power Venom Venom Oh my God ¿Por qué siempre tienes que hacer eso? Así te lo agarras Así te lo agarras Oye, oye No te olvides No 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 ¿Puedes hacer esto? ¡No me voy a ver! ¿Qué es esto? Ha sido mi roca Ha sido mi apoyo Ha sido En estos cuatro años que hayamos juntos te has vuelto Mi todo Tú y yo entendemos que el amor no es restringido Que el alma no puede estar atrapada Y nunca va a haber perfección en nada Tú y yo nos respetamos Nos amamos Y por eso hemos decidido tomar Este nuevo camino Mucho más formal Y ya está ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si lograron lo más difícil que fue encontrarse entre millones de seres humanos, ahora solo intenten y hagan lo más fácil, que es no perderse. ¡Suscríbete! ¿Te gusta? Sí Voy a cuidarte por las noches, voy a amarte sin reproches, te voy a... Voy a cuidarte por las noches, voy a amarte sin reproches, te voy a extra... Explotan y dicen... ¡Se me está parando la reata! ¡Ay, papi! ¡Tien chingada madre! ¿Cómo vamos a hacer eso, estupida? ¡Y el pedo llegó a la verga! ¡Ay, güey, ya! ¡Soy un tiburón! Hola, ¿cómo están? Oigan, le traigo a su trabajo flores a mi Poo, porque cumplimos 7 meses hace poquito, y vamos a ver cómo reacciona. ¡Toma, te traje esto, Poo! ¿Cómo estás? ¡No puedes hablar! ¡No puedes hablar! ¡No puedes hablar! ¡No puedes hablar! ¡No! 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 A mí también me gustó tomar ensacrito. Sí que no nos vemos mucho, pero... Pero... ¡No! 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 Y más. Es como la esaura. Es como la otra. Una reunión del Yo no hay cara. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!